aquí estamos de nuevo amigos y agarró la primera este pedro siempre no me espera si viene adelante con la aterralla me cuesta seguirlo en estas aguas hoy ya está más pacho aquí es otro día de pesca ya bajó un poco hoy está bien asoleado y andamos con pedro pescador no quiere caer no 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 quiere caer Hoy les voy a mostrar el rancho En el video anterior no les pude mostrar el rancho Estaba demasiado hondo Vean hasta donde me llega el agua Aquí vamos hacia el rancho ahorita Aquí anda atarrayando Pedro Ahí está el rancho Está hondo Pedro todavía No da punto Pero como nosotros somos pescadores Ya andamos de nuevo aquí En esta llena A ver allí van el emboque Si hay todo está inundado allí Ese emboque está Está lleno todo Ahí era donde tenía frijolada el compadre Todo es así Aquí era la maicillera Ay no mano Están bien bonitos los árboles Bien verdecito Es bonito andar acá amigos La verdad a nosotros nos gusta venir Si no tuviéramos nada más que hacer Pues solo aquí pasáramos Tenemos que trabajar Tenemos que trabajar Miren Este hombre que es pescador Calculaba en la puerta dijo Con todo No la vas a echar afuera Pedro Ya la vas a echar afuera Como que No juegas experto Eso es todo Ja ja Y esa no es aquella Pedro Que ya te la comiste la de Allí es el mero canal Se ve el movimiento Aquí nos hace falta una canoa A nosotros para Para andar acá Un bote Andas en medio del canal ahí Y ya está Ya está Ya está Allá Allá Yo le doy una pila Allá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un saco hallaste. Un saco está amarrado. Un saco está amarrado. Un saco está amarrado. Está amarrado. Un saco 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 está amarrado. te gustan quemadas, que quede doradita, que truene, así me las saca la mujer, a ver yo dime, como esta aquí, si, no me gustan bien tostadas también, pero se podía quemar ya hay otras 6, que ya las vamos a girar, que hay como que estalladas moscas allí, esto está tapado allí va, y quedan bien bonitas, bien amarillitas esas tortillas están cholas, con una de esas me lleno, con una rola porque no son discos de los que habían antes, las mil horas toca discos, dice que el que son como de medio metro como 4 de esas, como que también es una docena de tortillas normales por eso es que 3 te manchizaron hoy, o 2 no hombre, si que como no, solo murieron medio día como no teníamos viajes ni mierda, si de presto iba a este allí y ya te hiciste un mechón como aquel viernes julio nosotros vamos de clase una cigarro, brother? una, y ojalá los puestos, no más esta es la que hay arriba, como andamos, andamos allá los dejé ahí están en el pantalón están en la hija, están en la hija, tienen en la hija tienen en la hija, tienen en la hija y si no está en la hija está en la hija de esas le comen aquí miren, riquísimo con todo ya está atardeciendo hasta las antenas de Jucuarán hasta allá tenemos que caminar tenemos que ir hasta allá están los otros cerros para allá ahorita les voy a mostrar para el volcán El Chaparrastique que se alcanza a ver de acá también ahí está Pedro mostrando la pilapia la Cholotona que cayó esta chola, esta animal aquí estamos descansando ahorita les voy a mostrar para allá allá está Chaparrastique y es a llenazones por el brazo Chilanguera está lleno entonces amigos hasta la próxima eso ha sido todo por hoy nos vemos en el siguiente video gracias por su apoyo bendiciones amigos